La jornada nocturna del viernes también tuvo la competencia por el RAT y en canales como el 9 y América Televisión. Por un lado estuvo el ciclo de Moria Kazan que se estrenó esta semana, y por el otro, el ciclo de debate conducido por Alejandro Fantino que trató un tema de actualidad que causó gran polémica en las últimas horas. Tras el piso de dos puntos de la hora exacta, el programa de preguntas y respuestas conducido por DT Kustarot y Boyolmi, a las 23 y un minuto horas, llegó Moria Es Moria, el ciclo que conduce la viva televisiva. Durante la emisión de ayer, obtuvo un total de 1.6 puntos, lo cual es un buen número para el canal que actualmente pertenece a Grupo Fibre. Pero que placer, me doy una mija, porque empiezo un nuevo programa. Hola gente, hola a todos. Hola piso de canal 9. Que placer estar, que placer encontrarnos, gente. Tanto que me dicen faltas en la tele. Acá estoy para alegrarles la vida, dijo la figura este lunes en su primera emisión, entre aplausos y fiel a su estilo. Ayer contó con la bailarina Eleonora Casano. Sin embargo, su competencia directa picó en punto. Se trató del programa que conduce Alejandro Fantino, Intratables, que lideró con un promedio de 2.8 puntos. El ciclo trató en su estudio de panelistas y opiniones divididas, la polémica en el Senado por el proyecto de ley para el presupuesto 2022 que fue rechazado por la mayoría. Además, contaron con la participación de la modelo y conductora Julieta Prambi quien decidió dar a conocer en público el drama que vive en medio del juicio contra su expareja, Claudio Contardi, donde la justicia falló a favor de él reclamando que la figura debe revincule a sus hijos con el padre pese a los episodios de violencia y maltrato.